Buenas, bien, espero que estén bien, bien, hoy vamos a continuar con lo que empezamos ayer que es un player, un juego con dos players, bien, la idea de estos videos es hacer una sección paraguas, bien, yo lo que voy a hacer es darle opciones, bien, entonces una de las opciones que yo le voy a dar hoy es por ejemplo es que los personajes en, o sea, esta parte de acá que es a pantalla partida y que vamos, podemos controlar los dos personajes de forma independiente y en este caso vamos a hacer que los personajes giren, bien, los personajes roten, bien, yo le puse un puntito ahí adelante, esto básicamente es como una referencia para tener, bueno, esta es la parte de adelante y esta, bueno, ok, nosotros vamos a hacer que el personaje rote su cuerpo, bien, si nos fijamos ahora por ejemplo, si nos fijamos ahora en play, vamos a ver que el personaje ahora tiene un movimiento un poco extraño, bien, el personaje se mueve hacia adelante, bien, pero se mueve como lateralmente y no, y siempre en base al mismo lugar, no tiene, no cambia la forma de mirar, entonces lo que nosotros vamos a implementar ahora es que el personaje mire, o sea, nosotros podemos hacer que el personaje mire hacia un lugar, bien, ¿cómo vamos a hacer eso? con ejes, básicamente con ejes, también con ejes, vamos a hacer que se pueda rotar, además de que moverse lateralmente, que ya lo hace, se pueda rotar también, bien, eso por ejemplo, esto nos serviría por ejemplo para que el personaje camine, bien, con un arma, bien, nosotros vamos así, con un arma y para adelante y para atrás, bien, de esta forma, ya le digo, sería un implementado como en un shooter, ¿no? en un shooter nosotros queremos que el personaje siempre esté mirando hacia adelante, bien, cosa de no la espalda del enemigo, bien, y después sí, nosotros queremos cambiar la mira, si nosotros queremos cambiar la rotación del personaje, lo haríamos de otra forma, no con el movimiento, bien, pero es una idea en sí mismo, bien, después ustedes realmente pueden hacerlo como quieran, bien, vamos a ver con lo más fácil que es con, en lo que yo hice de partir la pantalla, bien, vamos a resetear, vamos a resetear, en este caso vamos a resetear lo que es la cámara, ven, si yo reseteo la cámara, lo que pasa es que utiliza todo el ancho, todo el ancho, y entonces no me va a permitir meter otra cámara, yo lo que hago es 0.5 que sería partir de la mitad, bien, y a la otra cámara, básicamente lo que hice, que a la otra cámara es que le partí en vez el white, que era este de acá, le partí el eje X, bien, y ahí me quedó mitad y mitad, si yo, que pasaría si yo pongo acá en 0, si yo pongo acá en 0, bien, por más que el otro esté partido a la mitad, este está ocupando todo, bien, y acá es cuando entra la línea de la cuestión de las capas y cuál está por adelante, el depth, bien, si yo pongo este, lo pongo en negativos, por ejemplo, ven, ahí va a quedar, pero va a quedar feo, así, si yo cambio el depth a negativo a menos 1, el otro está en 0, va a quedar arriba, pero, ven, que me parte a la mitad, me caería, venía a la mitad de la cámara, nada más, entonces vamos a dejarlo en 0, y vamos a ponerle que esto sea 0.5, de esta forma, ya tengo la pantallería, es bastante fácil, bien, lo que más nos vamos a meter realmente hoy es hacer que el personaje rote, bien, yo lo que voy a hacer básicamente es esto, es un simple mount rotator, un simple rotator, que de simple tiene solamente nombre, ese mismo, porque de común tiene acá bastantes cosas, bien, pero en realidad, yo le puse simple rotator, porque en realidad no estamos, a ver, van a ver, si yo le doy la asignada, esto se lo asignada a la cámara, bien, que es el simple rotator, se lo asignada a la cámara, no, no era el seguidor, era el simple rotator, si yo se lo asignada a la cámara, vamos a ver que tenemos un problema, porque de hecho está mal hecho, pero eso es esa parte, bien, o sea, acá tenemos la sensibilidad del movimiento, vamos a ponerla en 1, bien, por defecto, en 1, si ustedes se fijan, ven, yo en este caso estoy moviendo con este eje, que es el movimiento, estoy moviendo a 1 y con este otro, bien, ven, pero que pasa si yo sigo moviendo, si yo sigo moviendo, si yo sigo moviendo, si yo me sigo moviendo para acá, sigue moviendo, bien, que vamos a poner un poquito la sensibilidad, cosa que se note más, si yo me sigo moviendo para acá, a ver, si me sigo moviendo, va a dar vuelta al personaje, lo cual no tiene sentido realmente, bien, o tendría que bloquear de alguna forma la rotación, bien, o hace lo que yo les quiero decir, que, básicamente, que se mueva, el que se rote sea el personaje, y no la cámara, bien, entonces, vamos a implementar esto, dentro del player, y no afuera, bien, si miramos, lo primero que vamos a tener es, vamos a crear dos variables, la primera es hacer cursor enable, esto, básicamente, es porque, si ustedes se fijaron, cuando yo inicié el juego, el cursor, si ustedes se fijaron, cuando yo inicié el juego, el mouse desapareció, el puntero del mouse aparece, entonces, vamos a utilizar un cursor enable, un cursor enable, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos, pero esto es un void, siempre me olvido ese detalle, void, void cursor enable, ahora si ponemos F8, y ahí ya, por ejemplo, y vamos a ver, que es lo que hay en el cursor enable, bien, acá, básicamente, en el cursor, lo que tenemos es, si, yo presiono un input, que se llama Cancel, el cursor, el elemento visible del cursor, va a ser falso, va a ser, perdón, va a ser verdadero, y se va a parar el, vamos a poner que el, el timescale del juego, va a ser, pase a cero, bien, ahora, si no, cuando apretamos, si no, apartamos un botón, que se llama Submit, Submit, el cursor, va a ser visible, el cursor visible, va a ser falso, y el timescale, va a ser 1, bien, primero que nada, yo, en, en este otro player, o sea, que en el player, yo le puse que, el cursor, la visibilidad del cursor, por defecto, sea falsa, bien, cursor.visible, es igual a falso, bien, esto por defecto, bien, entonces, ahora, yo pongo el cursor en ablet, y vamos a replicar esto acá, esto acá lo vamos a replicar, que sería, entonces, ponemos que, sí, abro paréntesis, input, punto, get button, no get, no get aquí, sino get button, get button, y acá abrimos, abrimos, y cerramos llaves, y vamos a, manualmente, vamos a decirle, que, que botón queremos, que nosotros utilicen, en este caso es cancel, bien, ahora vamos a ir a los input, y vamos a ver, donde está el cancel ese, bien, ese cancel, ahí estaríamos ahí, entonces, vamos a hacer que, cuando nosotros, prendemos un botón, sería cursor visible, y acá vamos a poner, llave, vamos, vamos a, abrir y cerrar, punto visible, cursor, punto, punto, cursor, punto visible, donde está cursor, punto visible, ah, no, cursor, punto, punto, visible, visible, es igual a, true, bien, vamos a poder ver, el botón, vamos a poder ver, el cursor de mouse, bien, si no, vamos a hacer, y después, vamos a tener, para el tiempo, time, punto, eh, time scale, time scale, o vamos a poner, scale, time scale, y ahora, vamos a dejar que el tiempo sea cero, ahí básicamente lo que estamos haciendo es, que estamos poniendo el juego en pausa, bien, y ahí creo que ya estaríamos, en esta parte por lo menos ya estaría, una sola, ok, esto sería el primero, vamos a, pero esto es cuando, esto va a ser cuando nosotros apretemos el botón cancel, nosotros entonces ahora tenemos que hacer lo contrario, tenemos que decir, tenemos que, else, if, bien, si no, si, si presionamos otro botón, y vamos a ponerlo manualmente, que sería, input, eh, input, eh, input, punto, getButton, getButton, no getKey, sino que getButton, getButton, y acá vamos a dejar, submit, eh, submit, y ahí tenemos submit, ahí estaríamos, bien, y tengo que cerrar, me está pidiendo que lo cierre, entonces ahora voy a poner esto, mismo, pero lo voy a cambiar, bien, esto mismo lo voy a cambiar a lo opuesto, vamos a poner esto acá en uno, y acá esto lo vamos a poner en falso, más o menos ya estaríamos, ahí ya estaríamos, bien, de esta forma ya estaríamos, para esto vamos a poner esto, vamos a ponerlo acá, esto, soy un poco mañoso en esto, eh, tabulador, y tabulador, porque hago esto, porque yo ya sé que si esto, si está acá, sobre este borde, está abriendo un grande, bien, se abre esto, si está en el medio, es el intermedio, bien, es una cuestión de, perfecticia nada más, y acá vamos a ponerle un espacio, tab, tab, está ahí, estime, bien, y ahí estaría, es una cuestión de orden, por lo general yo lo hago así, para que quede bonito, quede, presentable, bien, de esta forma yo ya puedo, de ahora yo lo que yo, de esta forma yo lo que puedo hacer ahora, es, F8, siempre lo olvido, F8 es para compilar, eh, de esta forma yo ya puedo que, tocando un botón, habilitar o deshabilitar, el tiempo, bien, yo habilitando, tocando el botón escape, deshabilito el mouse, y cuando toco el botón, en este caso, start, lo habilito de nuevo, ven, si se fijan, ahora en este momento, está, el tiempo está parado, por el hecho los personajes no se pueden mover, bien, se pueden rotar, pero no se pueden mover, bien, en cambio yo pongo, presiono, enter, ya las puedo mover nuevamente, ven, ya las puedo mover nuevamente, bien, y ahora, vamos a salir de acá, acá esto ya estaría, esto ya sería con suro nervioso, ya está, ahora vamos a, al rotar, vamos a venir acá a rotar, lo vamos a habilitar, obviamente, me tira rojo, porque no está habilitado todavía, rotar, vamos a poner, rotar, ta ta ta, ta ta, ta ta, ta ta, un void, claro, es un void, en este caso es un private void, porque realmente no vamos a precisar, acceder a él desde otro lado, bien, nombre rotar no existe en concepto actual, concepto actual, entonces yo le había puesto como rotar, pero como mayúscula, bien, rotar con mayúscula, F8, ok, ya asigné acá para, yo ya tenía asignado la variable sensibilidad, bien, es igual que lo de arriba, bien, sería igual que en el caso de la velocidad, bien, es un float, bien, por eso mismo, eh, anable rotar, 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 bien, ahora sí, dentro de este rotar lo vamos a poner, vamos a ver, como fue que lo hice acá yo, bien, ok, lo mismo, lo mismo que teníamos acá, sí, player id, vamos a poner, sí, player id es 1, es 0, vamos a poner, vamos a hacer lo mismo, vamos a poner, tabulador, el CIF, ya habíamos visto en el otro video, así que esto más o menos lo vamos a pasar rápido, porque ya lo habíamos visto bien en el otro video explicado, que era IF y el CIF, ¿podría cuando me hace esto? ¿cuándo me corrigen? no, yo lo pongo como yo quiero, no como dos días, ok, acá, acá lo abrimos, tenemos que cerrarlo, ¿podría cuando me hace esto? pero bueno, es lo que tiene de malo, esto es todo manía mía, el hecho de ordenar así, el problema de ordenar el código, es manía mía, pero bueno, también es una buena práctica, tener todo ordenadito, bien, y ahora acá dentro del player id, bueno, este, player id 1, lo mismo, ya lo vimos acá, que hacemos que haga lo mismo, pero, diferente según el id del personaje, entonces acá ahora vamos a decir que, acá tendríamos que declarar el eje, entonces, ¿cómo es que fue lo que declaré? bien, float, float, rotar, rotar x, rotar guión bajo x, también con mayúscula, por lo general siempre es con mayúscula, acá la vamos a poner manualmente, vamos a definir que input, input, get button, no get axis, o no, sí, get axis, sí, en este caso también, porque es un eje, get axis, guión, guión, y acá le vamos a poner el eje, rotator, rotador, rotador, que este es un eje que no tenemos por defecto, ojo, no está por defecto, esto lo tenemos que poner manualmente, rotador, guión bajo, x, guión bajo, 1, rotador x, 1, y aquí le vamos a poner llaves, abrir y cerrar llaves, y esto cerramos acá también, no, punto y coma, no, punto, y ahora esto mismo vamos a copiarlo, en el ID 1 también, no, esto mismo lo vamos a copiar en el ID, control Z, ¿por qué lo copié? control C, control V, bien, pero acá, como ven, en el 0 vamos a poner que sea 1, y en el 1 vamos a poner que sea 2, bien, ahí estaríamos, ahí estaríamos, acá ya declaramos la rotación, y ahora lo que nos quedaría en sí mismo sería, esto de aquí, bien, vector 3, rotación, vamos a crear un nuevo vector 3, básicamente, vamos a crear un vector, vector 3, acá vamos a llamar rotación, bien, rotación, y lo vamos a igualar a, vamos a igualar a, a ver, estamos, tenemos igualado a, bien, la rotación en principio va a ser, el transform, punto, Euler, Euler Angle, local Euler Angle, bien, ¿qué es eso? bien, vamos acá, vamos a ver acá, nosotros en el transform tenemos, la posición, la rotación, y la escala, bien, la rotación, lo que nosotros queremos tomar ahora de este componente, es la escala, no es de la que me encámara, pero bueno, se entiende, ¿no? yo venía acá al player, yo lo que quiero tomar es la rotación, bien, entonces voy a tomar la que ya existe, que sería esta, que es 0, 0 en este caso, bien, por eso la tengo que asignar manualmente, para después poder modificarla, bien, manualmente yo la voy a modificar, desde acá, bien, de esta forma, ya el vector de original, bien, ahora yo le voy a decir que la rotación, de esta rotación que yo creé, de este nuevo vector que yo creé, que se llama rotación, yo quiero modificar un parámetro que se llama, que se llama I, bien, que es el I de ese vector, bien, de este vector 3, yo quiero modificar el eje I, el eje I o el eje, no recuerdo, si, el eje I, y a eso sumarle, lo siguiente, que sería, a este X, a este eje que yo, que yo acabo de crear, voy a modificarle el eje I, y le voy a sumar, rotar X, bien, rotar X, vamos a sumar rotar X, le hago el punto y sigo, entonces ahora, yo tengo que, ya modifique este, entonces lo que yo tengo que hacer, es que a este, a este local Euler angles, lo tengo que equiparar con esta, con la rotación, que yo le acabo de dar, lo que yo voy a poner acá, voy a poner que, transform, transform, punto, Euler, local Euler angle, es igual, a la rotación, a la rotación, que yo acabo de citar, bien, de esta forma, ya le digo, lo que hice acá, fue básicamente decir, ok, creo un nuevo vector, creo un vector 3, al que le llamo rotación, bien, y lo equip, ok, esta rotación, va a ser igual a, el local, el local, el ángulo local, del transform, del objeto padre, bien, o sea, en este caso, del player, entonces, después yo lo que hago, es que, a esta rotación, bien, de, a la I, a la coordenada I, de esa rotación, yo le sumo, le sumo el rotator A, el rotar X, rotar X, perdón, ese sería, rotar X, por, eh, time, eh, no, por, por la sensibilidad, por el time, delta time, bien, si no me equivoco, por el, time, el time, punto, delta, time, bien, esto para dejar, esto para dejarlo constante, bien, y después lo que hago, entonces, lo que digo, entonces, a partir de ahora, el transform, de, eh, la rotación, sea, esto de acá arriba, que yo había tomado acá arriba, lo equiparás con la rotación, ¿se entendió? Primero creo el vector, lo equiparo al local, a regular angle, que ya existe, bien, después lo que hago es, a la rotación y, bien, o sea, al eje y de este vector, que yo asigné acá arriba, bien, le sumo, la rotación, por la sensibilidad, por el tiempo, bien, le sumo todo esto de acá, sumo todo esto de acá, bien, creo que tenemos que ponerle, corchetes, en teoría, en matemáticas, la suma y la resta, dividen, o sea, la suma y la resta, separan, bien, o sea que, primero se va a cumplir, lo que está dentro de la suma, vamos a hacer, por las dudas, vamos a hacer esto, vamos a hacer clic, esto, bien, cuando yo pongo, esto es algo básico en matemáticas, de ecuaciones, cuando yo pongo algo entre, entre, entre llaves, bien, entre estas, entre estos paréntesis, primero se resuelve esto, y después se resuelve la suma, bien, bien, o sea, lo que yo voy a sumarle es, el resultado de esto, eso es lo que estoy haciendo yo, con estas comillas, bien, con estos paréntesis, bien, y ahora que estamos, bueno, entonces ya digo, yo modifico el eje Y, de esta rotación, y después, vuelvo a equiparar, el local error, con la rotación, bien, la rotación ya modificada, se va a convertir, en la nueva rotación, el local error, bien, eso ya está, y de esta forma ya estaríamos, uno, por lo menos dos, bueno, y acá, para hacerlo, obviamente, para hacerlo en otro personaje, teníamos simplemente copiar, y pegar, solamente que acá en este caso, como ven, como yo tengo, en cada uno, tengo el mismo nombre, bien, el float, este float, rotar X, dentro de esta, es la gracia utilizar los corchetes, bien, utilizar las llaves, que esto se aplica a esto, este rotar X, este rotar X, no existe, afuera de, de, afuera de, este condicional, bien, por eso yo puedo volver a declararlo, acá, en otro lado, porque yo se lo cerré, o sea, existe acá, pero cuando yo salgo de acá, cuando yo vengo acá, no lo puedo utilizar, bien, si yo por ejemplo, yo quisiera invocarlo desde acá, me van a ver que no me deja, ven, no está, yo no puedo invocarlo de afuera, porque no está, incluso, vamos a hacer, vamos a forzar que me dé el error, yo le pongo rotar X, ven, me va a poner que era, en ese contexto, bien, punto y coma, control X, estoy forzando, quiero forzar un error, que ustedes vean, un error, ven, aquí me dice que, no reconoce, este rotar X, no lo reconoce, porque no está, dentro de este contexto, no existe, existe únicamente dentro, rotar X existe, únicamente dentro de estos dos, dentro de estas dos llaves, y dentro de estas dos llaves, bien, cosa diferente hubiera sido, si yo hubiera declarado, este rotar X afuera, pero como yo no voy a declarar afuera, no existe fuera de contexto, fuera de este contexto, bien, fuera de este contexto, que es, esta llave, y esta llave, no existe, este rotar X, bien, y ahora si, vamos a poner F8, y vamos a guardar, vamos a compilar, y en teoría, ya tendríamos que tener, prácticamente implementado, esta parte de la rotación, en teoría, vamos a revisar, si no me olviden nada, ahí ya está, y ahora para arriba, y para abajo, uno ya estaría, y ahora sería, para arriba, y para abajo, yo ya asigné, nuevamente este, uno si está, y el otro no, pero por qué, vamos a ver, creo que es un problema, con los simples, igualmente tenemos que mostrar, las partes simples, bien, rotator 1, que es el que yo creé, en este caso, es el eje X, del mouse, y acá yo en el rotator 2, eso mismo, tengo que utilizar el otro eje, bien, ahora si, de esta forma, lo que vamos a ver, es que yo me muevo así, y muevo uno, y si me muevo así, voy a mover el otro, tengo que salvar, el proyecto, en el rotator 2, en el rotator 1, y acá vamos a ponerlo en 2, también, si, acá me fui, al carajo, ahora puse en 5, en 2 igual, vamos a poner los 2 en 2, pero de esta forma, ya tendría que, estar implementado, bien, uno, y en el otro, sería el movimiento, como ven, en este caso, yo estoy moviendo, hacia arriba y hacia abajo, y estoy moviendo uno, de un lado, bien, así, y estoy moviendo el otro, bien, lo que pasa, es que yo nunca, me muevo totalmente recto, para arriba y para abajo, por eso es que se mueve el otro, también, porque no me muevo totalmente recto, bien, pero eso sería más o menos, yo digo, ahora ya, por ejemplo, si yo me pusiera a caminar, con, el que yo sé que camina bien, que es el rojo, ven, yo podría girar, en este caso, puedo girar la trompa, ah, es que yo se lo puse, a la cama, al personaje, un... tengo que quitarlo, ok, tengo que quitarlo de acá, ese es un detalle, acá vamos a hacer que sacarlo de acá, la mía, bien, ahora sí, ahora yo me muevo, el personaje, y cuando gira, tendría que girar, el personaje, ven, cuando yo muevo, bueno, vamos a mejorar la sensibilidad, porque esta sensibilidad, está como impuro ahí, ven, cuando yo roto, muevo el mouse, el personaje se gira, ven, y ahora yo quería hacer, ven, yo quiero, me pongo ahí, y el personaje, quede, de frente, bien, después de la mente, la sensibilidad, y cosas de eso, la gracia de que yo ponga, este slider acá, que yo he puesto un slider, es que después de eso, nosotros podemos ponerla, en un menú, nosotros podemos utilizar, este slider, bien, este slider, nosotros podemos llamarlo, desde un menú, bien, desde un menú, vamos a poder utilizar, esto, bien, entonces, cosa que el jugador, pueda elegir, la sensibilidad del mouse, bien, nosotros no le damos la sensibilidad, sino que él la pueda elegir, eso se vamos a asignar, normalmente, desde el coso, desde el coso, bien, a ver, yo le doy opciones, no, no es que yo le estoy diciendo, ustedes haganlo, así, no, ustedes haganlo como quieran, yo le doy opciones, bien, y yo les explico, cuáles son las opciones, bien, entonces, si ustedes no quieren que, que la sensibilidad sea variable, eliminamos la sensibilidad, acá, y listo, y si no quieren que haya un rango, se elimina esto de acá, rango, y listo, bien, por eso yo les explico, qué es lo que hacen, y después, si ustedes lo ponen, o no lo ponen, es cosa suya, realmente, y bueno, no sé cómo me quedó esto de largo, este video, más o menos como el video anterior, así que, estamos bien, ahora sí, hasta luego.